¿Qué tal amigos de Ferris Live TV? Bienvenidos una vez más al Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Les invito a conocer un poco esta zona, este es el paddock. Aquí es en donde están las suites, como pueden ver ustedes aquí a mis espaldas, de todos los equipos de Fórmula 1, de la Federación Internacional, de la FOM, que es la empresa de Bernie Eccleston. En fin, aquí es en donde se reúne la crema innata, no solamente del automovilismo, sino también de la farándula de las grandes estrellas que siempre son invitadas a la Fórmula 1. Hay muchos artistas y muchas grandes figuras que son asiduas del gran circuito y uno de ellos que llama poderosamente la atención siempre que se presenta en las pistas es el Príncipe Harry. Es un gran aficionado, como todo buen británico, a las carreras de autos, pero no solamente asiste a las carreras dentro de la Gran Bretaña, sino que también se da sus tiempos para asistir a diferentes competencias fuera de este país. Los actores que son más renombrados entre los que visitan el paddock de la Fórmula 1 son, por ejemplo, Jude Law, que es un gran aficionado. También Katy Perry, que ha dado conciertos muy interesantes en pistas como Singapur. Will Smith, aunque ustedes no lo crean, es un gran aficionado al equipo Ferrari de la Fórmula 1 y, lógicamente, siempre que puede, se da sus escapadas. El director Ron Howard, no solamente a raíz de su involucramiento con la película Rush, se ha descolgado a los grandes premios de Fórmula 1, sino que ha asistido regularmente. Pero uno de los grandes aficionados que nunca se pierde una de las carreras, evidentemente cuando tiene tiempo, es Eric Clapton, que junto con George Harrison, era uno de los grandes rockstars de los años 60 y 70 que se daban tiempo para asistir al paddock de la Fórmula 1. Tal vez la estrella joven de más renombre que normalmente asiste a las carreras es Jennifer Lawrence, quien normalmente se deja ver en los grandes premios de Estados Unidos y Canadá, lo mismo que Cameron Diaz y Matt LeBlanc. Pero, sin embargo, me parece que el que asiste a casi todas las carreras, y seguramente lo vamos a ver aquí en el Gran Premio de México, es Mr. Bean, Rowan Atkinson, que tiene una verdadera afición impresionante por la Fórmula 1 y por el mundo del automovilismo. Al grado que después de haber comprado su primer auto superdeportivo, un McLaren P1, no tardó ni dos semanas, ¿en qué creen? En chocarlo. Y esta fue la triste historia de la afición de Mr. Bean, de Rowan Atkinson, que como decimos, seguramente será una de las grandes estrellas que probablemente vengan aquí, al Gran Premio de México. ¡Gracias!